Sabéis que este programa se hace en Nueva York y la que nos puede contar cómo olía esa tortilla en el plató de Jimmy Fallon es Cristina Pedroche. Porque el otro día que nos contabas que ibas a estar en Nueva York, tú casualmente, en tu estancia, te fuiste a ver el programa de Jimmy Fallon. Hombre, casualmente... Nos tienes que contar. Casualmente no pasan las cosas así como así porque para ir... Lo habías pensado antes. No, para ir de público a ver este tipo de programas tienes que apuntarte mucho tiempo antes... Vea, ya que tú eres Cristina Pedroche, si tú... No, no, de verdad que te tienes que apuntar con mucho tiempo. Es verdad que en mi caso no fue así, yo no me apunté con mucho tiempo. Es que sabíamos que estaba José Andrés porque han abierto allí un sitio en Nueva York, entonces fuimos a oler el sitio a ver qué tal, qué tal les iban, bla, bla, bla. Entonces estuvimos hablando con José Andrés y nos dijo, vamos a ver a Jimmy Fallon, o sea, voy a Jimmy Fallon. Y le dije, ah, pues genial, pues me apetece ir. Ah, claro, sí, veníos, es un tío muy majo, no sé qué. O sea, fue así de simple. Y entonces pues fuimos, estuvimos ahí en el público viendo cómo hacía la tortilla y olía muy rica, aunque no hay que echarle cebolla. Oye, pero a ver, pero coinciden, no sé, intercambiaste unas palabras con Jimmy, le hablaste de mí, él te dio recuerdos para mí, no sé, cuéntanos lo que nos interesa. A ver, es que no tuve tiempo de hablar de ti. No, nos metieron en el backstage y estábamos con José Andrés, también estaba Carlos Latre. Sí. Y estuvimos pues hablando un poco de todo, de la tele, de no sé qué, de la tortilla, del porrón, que bueno, que ahora asumo que lo veremos, pero que no sabía beber, que no sé qué. Y entonces yo le estuve explicando cómo tenía que tragar y tal, bueno, sin más, o sea, de risas, sin más. Y entonces pues se fue. ¿Y a qué huele Jimmy? Ya está, pues a una persona normal, y además es que me pareció muy normal, que esto que hay veces que en la tele dices, jo, pues en persona era más alto, o era más tal, o más delgado, tal cual le veo ahí, me pareció, o sea, no me cambió nada. Pero me pareció muy amable, muy simpático, como muy de verdad, me gustó mucho estar con él. Bueno, porque él sabe, porque él sabe que ibas de zapeando. No, seguro que se lo lía. Y porque te habrá visto muchas veces, Fran Blanco, y seguramente. Ya lo pusimos aquí, Jimmy Palón, sigue en Twitter la cuenta de zapeando. Te ama, está claro que te ama. De copiarle, sí. Por lo que sea, sí, a lo mejor es... Te ama, Fran, mucho. Es una medida preventiva. Cristina, que se va de vacaciones de zapeando y se mete en otro programa de televisión. El día anterior estuve viendo a Stephen Colbert, porque es que me encanta ver la técnica, las cámaras, si tienen QE, si no tienen QE, y es que es muy fuerte todo lo que se ve. O sea, el público que está allí sentado está nada más que para ver a las estrellas que van allí. Y yo, si me vieras, yo mirando así para atrás, la luz, yo baño las luces, y el monitor, y mira dónde lo veo. O sea, me encanta, me encanta ver todo eso. Me encanta ver la tele. Ahí te va a fichar, Fallon. A ver si te va a fichar. Fallon, llámame. Pues Cristina sabe.